Durante 10 años, la posición estratégica de los medios de comunicación y de los partidos tuvo este marco de complot ideado en mi contra y de acoso mediático. Y la pregunta final, lógica para cualquier persona que tiene dos dedos de frente es ¿Cómo se supone que no enfrentar a ninguna derecha puede ser lo que dé finalmente por resultado ganarle a alguna derecha? Parece simple, parece reiterativa la pregunta, pero lo que es reiterativo es el método, no la pregunta. La pregunta no es reiterativa porque lo que planteo más profundamente todavía es Si no fuese cierto, no estaríamos discutiéndolo, no estaríamos viéndolo, no hubiéramos percibido nunca que tal situación existe. Lo percibimos porque es cierto, lo podemos ver porque es cierto. O sea, tan sencillo como eso. El formato de los medios, de los debates y de las acciones condiciona situaciones Si se puede hacer un programa como Infernet, en FM La Tribu, ¿cómo no se va a poder hacer un programa como las cosas que yo debato, planteo, publico, pinto, dibujo, escribo y demás? O filmo. Me parece, aparte que obviamente tengo un caudal de ideas, mucho más extenso que lo que se ve. Y un refrio de la concha de la lora también tengo. Y una angina bárbara. Y mañana tengo que ir a laburar así. Y no sé si voy a llegar así, porque la verdad que... Bueno, la cuestión es que supongo que debe ser por tantos días sin dormir y estar siempre laburando. Pero es clarísimo que no, no... Hay algo que no está bien en todo el esquema de situaciones. Hay algo que no está bien. Todos los medios de comunicación, medio por medio, vos revisás medio por medio la cantidad de años que hubo de ataques, trastabilladas y acoso en mi contra. Y vos, los resultados de esas situaciones, los resultados reales, los verdaderos resultados, han sido desigualdades, corrupción, violencia, fracasos... ¿Quién puede sostener esa agenda todavía hoy día más tiempo hacia adelante, digamos? ¿A quién le puede interesar? ¿Por qué no lo pensamos un poco? A ver, me gustaría pensar... Porque, evidentemente, una persona sola no puede tomar una decisión y que la lleven a cabo miles de personas antinómicamente entre sí, sin que haya un interés que no sea el que promulgaron o publicitaron como interés para llevar a cabo tal conducta. Es más que evidente, ¿no? Mi pregunta, entonces, sigue estando en vigencia y es una pregunta interesante. ¿Cómo se puede construir una izquierda verdadera cuando todas las formas que confluyen en un mismo accionar, lo que construyen es una derecha verdadera? Como si la derecha no existiese de antes, aparte, ¿no? En cambio, las izquierdas tienen una problemática, que es que... Salamago lo resumió muy bien cuando apeló a una cuestión discursiva mía y que él, en su ensayo, expuso de manera mucho más magistral que yo, si se quiere. Cuando él dijo, el problema de las izquierdas, que las derechas no lo tienen, es que cuando se corren de las obligaciones que tienen como izquierdas hacia el ser social, humano, bueno, ahí estoy expresándolo con mis palabras, ¿no? Y con algunas de él, está mezclada más cosas. Dejan de ser izquierdas para pasar...